La ambiciosa agenda de reformas que pretende dejar aprobada el gobierno este 2023 tiene el gabinete y al mismo presidente enfrentando críticas por el contenido de las iniciativas o por la ausencia de información clara sobre las mismas. Es el caso de la reforma al sistema de salud, una de las más controversiales y radicales, de la cual no se ha conocido un documento oficial pero que ya ha generado divisiones entre los mismos ministros. En medio de la turbulencia, el pasado 20 de enero el presidente Petro le hizo un llamado a las fuerzas de gobierno, a través de su cuenta de Turir para discutir en las calles las reformas que se avecinan. Con el anuncio de Petro, el 14 de febrero se volvió una fecha en disputa, para ver quién convoca más personas en las calles, pues la oposición, principalmente el Centro Democrático, ya había programado marchas en todo el país para ese mismo día. La convocatoria del presidente no cayó nada bien entre la oposición y sectores independientes, como el caso de la senadora Paloma Valencia, quien expresó que el llamado de Petro es un desafío innecesario. En la misma línea, María Fernanda Cabal dijo que la pasión de Petro no es por las calles, sino por la anarquía. Y el senador David Luna, de Cambio Radical, pidió al mandatario asumir la responsabilidad de gobernar y entender que ya no está en campaña. Los planes del gobierno para el martes 14 de febrero tienen a la oposición evaluando si es conveniente cambiar la fecha de su paro nacional para el 21 de febrero, pensando, por un lado, en que no haya un lugar de enfrentamientos violentos en las calles y, por otro, que sus reclamos sean opacados por las movilizaciones del petrismo. Uno de los que ha promocionado activamente las marchas opositoras es el representante Miguel Polopolo, quien desde el anuncio del presidente ha cuestionado si esto obedece a una estrategia para sembrar terror. Y expresó que responsabiliza a Petro por cualquier cosa que les pase a los manifestantes. La oposición también quiere ganar más tiempo para buscar el apoyo de otros sectores como el gremio de los taxistas y camioneros. El gobierno y el pacto histórico también barajan cambiar la fecha. Después del llamado del presidente, varias figuras del pacto histórico han anunciado públicamente su respaldo y presencia en las marchas, como la senadora María José Pizarro, el presidente de la Cámara David Racero y el excongresista Gustavo Bolívar. Sin embargo, según le dijeron a cambio fuentes cercanas al pacto histórico, hay reservas en algunos sectores de esta colectividad hacia la idea de salir a las calles el mismo día que la oposición, por la probabilidad de confrontaciones y violencia que tengan el efecto contrario a lo que pretende el gobierno. Por su parte, el ministro Alfonso Prada también ha sido cauteloso con la propuesta del presidente y así lo dejó ver en el pronunciamiento público que hizo el pasado lunes. Allí, Prada dejó abierta la posibilidad de cambiar las fechas. Podemos hacerla los días anteriores o los días posteriores, dijo el ministro del Interior. La decisión final se tomaría entre 24 y 25 de enero, días en los que el pacto histórico y el ministro estarán en una cumbre desarrollada en Paipa, Boyacá. Lo cierto es que el único partido de la coalición de gobierno que marchará el 14 de febrero será el pacto histórico. Ni los liberales, ni los verdes y mucho menos el partido conservador y el partido de la U saldrá a la plaza pública.